Hola, yo soy Andrés Silva, soy cantante, estudié el pregrado en canto lírico, bueno, en música con énfasis en canto, y me gradué en el 2002. Comencé a estudiar en el 97 en la Javeriana. En ese entonces, pues, había un programa muy nutrido de canto que dirigía la maestra María Olga Piñeros, que fue profesora de canto durante toda la carrera. Después hice unos estudios en Suiza, en la Escuela Cantorumbas Filiensis, específicamente en canto antiguo, en canto clásico y en canto barroco, y allí desarrollé, pues, una, pues, como una iniciación de mi carrera como solista, con diferentes, bueno, ya en Colombia ya lo había hecho con algunas orquestas, con la filarmónica, con la sinfónica, y siempre fui como solista con la orquesta de música de la facultad. Y también, bueno, en Suiza, pues, sí, ya me empecé a especializar en este ámbito de la música antigua, con diferentes orquestas y en diferentes ensambles, haciendo, pues, giras en Europa y discursos. Yo me desempeño como profesor, soy profesor asociado del Departamento de Música de la Universidad de los Andes desde 2009. He trabajado como docente ya en varias instituciones de Colombia a lo largo de estos años, y desde 2009 ya solamente en la Universidad de los Andes, donde, pues, hago la dirección de canto. Yo estoy como encargado del área de canto línico. Aparte de esta carrera, digamos, académica, pues, sigo cantando y me desempeño como cantante de algunos, digamos, ensambles de música antigua. Específicamente tengo dos ensambles con los que he trabajado y, digamos, tenemos una gran producción a nivel de conciertos y a nivel de discos. El primero es el ensamble alfabeto que tenemos con también un egresado de la jabaliana, que es el maestro Julián Navarro, director del Departamento de Música de la Universidad del Norte. Y con él hemos hecho, pues, ya varias producciones discográficas. Esa mirada Me cautivaste Y encontrar no he podido ¿Quién me rescate? Y encontrar no he podido ¿Quién me rescate? Me acuerdo, pues, hay un momento muy significativo para mí que es haber cantado por primera vez una ópera, ¿no? Mi primera ópera, que fue en Dido y Eneas, que la dirigió, este proyecto, pues, nuestra maestra María Olga. Y fue muy bonito porque lo hicimos sin presupuesto. O sea, es una cosa que hoy en día no lo hace ningún departamento de música. O, bueno, no conozco. Pronto sí, no sé. Pero es raro encontrar hoy como una apuesta así en nuestros programas de música en Colombia o en Bogotá. En esa época, cada uno trató con María Olga, pues, con la ayuda de María Olga de hacer el vestuario con cosas de la casa. Lo diseñamos entre todos. Todos íbamos como una especie de taller ahí de diseño, de la escenografía. Todo fue hecho con las uñas, pero recuerdo especialmente ese amor por ir a ensayar un sábado, un domingo, a montar la ópera, sin tener créditos en una clase para eso, específicamente como hoy sería lo correcto, ¿no? No tener una clase para eso, sino que fue un proyecto, una iniciativa de la maestra María Olga para hacer esta ópera y que le hicimos con la orquesta, con la dirección del maestro Juan Carlos Rivas y, bueno, con el coro también. Entonces, fue un proyecto muy, muy emocionante, muy bonito.